Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Lunes por la mañana, yo sé que esto no es una buena noticia para casi nadie, ¿verdad? Pues ver del fin de semana, de la diversión con los amigos, de pasar un buen rato y ahora levantarse a las 7 de la mañana para ir a la oficina, ¿verdad? Sí, la verdad que esto no gusta a nadie, pero bueno, la vida es dura, ¿qué le vamos a hacer? Por mi parte, os doy la bienvenida al resumen de la quinta jornada del supertoneo de élites Norwiches, que se está disputando en Noruega, y volvemos tras la jornada de descanso. Esta quinta jornada ha estado llena de errores carrafales, de partidas alocadas, de partidas un poco más sositas y de alguna partida que se ha ganado con mucha técnica, como es la de Magnus Carlsen contra Alexander Grishuk, que vamos a comentar en detalle en otro vídeo, como siempre hacemos en la partida del día. Sin más, pasamos a ver los momentos más importantes del resto de las partidas, ¿vale? El primer enfrentamiento es el que ocurría entre Levon Aronian y Fabiano Caruana. Bueno, Levon Aronian ya sabéis que es un jugador que no está en su mejor momento últimamente, y Fabiano, alguien que tiene muchos altibajos en los últimos torneos de superélite, siendo capaz de lo mejor y de lo peor también, cometiendo errores un poco garrafales, ¿verdad? Bueno, en esta partida Levon llevaba las piezas blancas y, como podéis ver, el blanco ha conseguido una ligerita ventaja tras el medio juego, como podéis ver este peón aislado, puede ser un quebradero de cabeza para el negro en algunos finales, pero una posición, como podéis ver, muy igualada, en la que todavía existen dama y dos caballos y muy difícil de ganar por parte de las blancas. Se jugaron unas cuantas jugadas y llegamos a un momento bastante importante. Nos encontramos en la jugada 35 y ambos jugadores, bueno, Caruana se encuentra un poco apurado, es decir, le queda poco tiempo en el reloj hasta llegar a la jugada 40, que se le da un incremento de tiempo. Y aquí Levon Aronian realiza una secuencia de jugadas, que bueno, buscando un pequeño truquito en el que al final Fabiano Caruana cayó. Vamos a ver cómo fue. Jugó caballo de H5 y aquí una jugada que es bastante, bueno, que apetece hacer es la jugada G4, ya que bueno, básicamente atacamos el caballo de H5 y forzamos al blanco a F por G4, tras lo que dama E4 jaque, vamos a recuperar este peón. Obviamente rey H3 no se puede por dama H1 mate con tomate y tras caballo F3, dama por G4, llegamos al momento crucial donde se comete un grave error de la partida. La blanca juega en caballo F6 jaque, caballo por dama por y aquí Fabiano tiene que realizar solamente un par de jugadas, pero tiene muy poco tiempo, ¿vale? Aquí la jugada dama G6, obviamente igual a la partida y se tienen que firmar las tablas muy pronto, ¿verdad? Obviamente tras el cambio de dama no existe nada peligroso, además el negro está atacando el peón de B3 y si las blancas dan un jaque, simplemente el negro se retira y no nos olvidemos de que el negro siempre está tocando el peón de B3. Una variante podría ser dama D4 jaque, F6, dama por D5, dama C2 jaque, caballo D2, caballo por B3, aprovechando que el caballo no puede capturar y tras dama por B3, dama por D2, rey F3, las tablas se hubieran firmado pronto, ¿vale? ¿Qué pasó? En lugar de esta variante que era lo más probable, luego Fabiano Caruana se lamentaba muchísimo en la rueda de prensa, las negras juegan aquí una jugada que se nos va de las manos a la mayoría en los apuros de tiempo, es decir, aquí hay un truco, parece un truco, que gana un peoncito, ¿verdad? Que es la jugada dama por G3, rey por G3, caballo E4 jaque, rey F4 y caballo F6 y uno puede decir, madre mía, si hemos ganado un peón con las piezas negras debemos ganar el final pero a veces es mucho más importante la centralización del rey, la actividad del rey en los finales ya sabéis que el rey pasa a ser una pieza súper importante en los finales, ¿vale? Sobre todo cuando quedan pocas piezas. Tras una jugada como rey E5 centralizando al rey, el negro de hecho está casi perdido en esta posición las negras siguieron rey G6 y tras caballo D4 las negras se encuentran en muchísimos problemas fijaros que este caballo está ligado a la defensa del peón de D5, ¿vale? Además este rey está bastante lejos de la acción y nuestro rey planea colarse, el rey blanco planea colarse por D6, C6 hasta B6 y A5 depilando todos los peones que existen en el flanco de rey negro Bueno, las negras intentaron rey G5 y tras rey D6, caballos G4, caballos C2, jugada fina defendiendo el peón D3, el rey se prepara para capturar en D5 o en B6 rey F5, rey D5 y como podéis ver esto tiene una pinta muy mala para las negras el rey viene en la siguiente jugada a C6 y empieza a comer los peones de flanco de dama y esos dos peones pasados no se pueden parar y de hecho el negro acabó abandonando unas cuantas jugadas después Fabiano de nuevo comete un error justo en la jugada de los apuros de tiempo donde podía conseguir tiempo extra Otra partida súper alocada y súper divertida ha sido la partida entre Beselín Topalov y John Ludovic Hammer Hammer jugaba con las piezas blancas y bueno, el jugador noruego conseguía una buena posición en la apertura como podemos ver aquí es el turno de las negras y Topalov intentaba una triple repetición que el noruego con mucha valentía como vamos a ver rechaza las negras juegan caballo H5 su idea es, bueno, colocar un caballo en G3 y bueno, intentar ganar la pareja de alfiles obviamente aquí la posición es mejor para las blancas como podéis ver tenemos pareja de alfiles más espacio y el negro no tiene un rey muy seguro de momento caballo H5, caballo E2 defendiendo el punto G3 y las negras juegan de nuevo caballo HF6 la idea es meter un potro en E4 y luego reforzarlo con el otro caballo, por ejemplo y entonces las negras habrían conseguido una posición decente bueno, se repite un poco la posición y aquí con mucha valentía decimos valentía porque Topalov saca 150 puntos al noruego el noruego es lo que hemos dicho muchas veces que es más importante y jugar a ganar cuando uno sabe que tiene una posición mejor independientemente del nivel del rival ya que bueno, esto a la larga va a hacer que mejore uno y aquí Topalov realiza una jugada que a mí no la entendí de hecho, caballo G8 es una jugada muy rara es decir, el caballo se retira a una casilla muy pasiva su idea obviamente es colocar un peón en F5 y luego volver con el caballo a E4 pero bueno, esto parece demasiado lento el propio Topalov comentaba en la rueda de prensa que él no quería jugar lo típico caballo F8, alfil D3, caballo E6, caballo E2 porque las blancas tienen una posición muy cómoda es decir, pueden jugar G4 luego tiran avances con F5, G5 una torre A1 y el negro no tiene realmente ninguna ruptura y no quería quedarse en una posición muy pasiva pero bueno, obviamente caballo G8 tampoco puede ser la mejor solución aunque es una idea interesante la partida siguió alfil D3, F5 y aquí bueno, el blanco jugó una jugada muy valiente nuevo que es caballo por F5 y muy interesante G por F5, alfil por F5 y como podéis ver, tras caballo F6, alfil G6 rey F8 la blanca han sacrificado una pieza pero bueno, este rey está muy mal la torre va a venir a E1 el peón va a venir a G4 con mucho ataque para la blanca fue una partida muy loca en la que cambió mucho la evaluación del módulo tras diferentes jugadas pero bueno, sobre todo lo que queremos señalar es un momento súper importante que se produce en un final al que se llega de la siguiente forma en el que bueno las negras acaban de jugar rey E7 y a un final el que casi la mayoría de todos los aficionados serían capaces de entablar contra Magnus Carlsen contra Topalos no hay problema hay una jugada aquí que entabla muy rápidamente que es la jugada F5 ¿verdad? F5 fuerza a las negras a comer G por F5 rey E5 ¿vale? y este peón nos lo jalamos el de F5 y las tablas se firman ¿vale? ¿qué pasó aquí? que el negro bueno el blanco el negro juega rey E7 y aquí las blancas juegan rey C6 ¿vale? una jugada que pierde en el acto un jugador de casi 2700 fijaros rey E6 rey B7 alfil se va y bueno incluso A7 alfil por A7 rey por A7 y el rey viene a F5 se come este peón luego este y el peón de G corona dama un error muy inexplicable ¿vale? pero por otra parte una partida larguísima de 70 y pico jugadas donde el cansancio ha hecho mella ¿vale? y bueno todo el mundo habla de la forma física de los jugadores ¿no? es algo muy importante ¿no? porque fijaros estas partidas tienen un desgaste brutal en el que los jugadores acaban muy cansados y bueno estos fallos se acaban entendiendo por eso mismo por el cansancio ¿vale? Fabiano Caruana otro error bastante garrafal pero bueno estaba apurado de tiempo pero aquí con media hora en el reloj jugar Rey C6 la verdad que bueno el noruego acabó destrozado hecho polvo ¿vale? y bueno un punto que tenía medio punto que tenía asegurado que se va al traste unas partidas un poco más aburridas fueron la que bueno Nakamura se enfrentaba al indio Biswanathan Anan difícil de pronunciar ese nombre ¿verdad? su primer nombre en el que bueno el indio nunca sufrió tuvo siempre salió de la apertura muy bien y en el medio juego tenía una posición bastante sana Nakamura sacrificó un peón para buscar algo de actividad como podéis ver en esta posición el blanco jugó alfil D2 y bueno esto demuestra la siguiente secuencia jugada lo fuerte que es Anan en juego concreto ¿verdad? aquí bueno todo el mundo pensaría en jugar caballo por B3 pero de hecho la posición tras alfil B4 no es tan fácil para para la negra luego se amenazan ideas con alfil E7 caballo E7 ¿vale? dejando este caballo D8 un poco tocado o incluso ideas con alfil C3 jaque tras caballo por B3 pero juega torre D6 una jugada muy fuerte que simplifica mucho la posición bueno la idea es que dejamos este caballo D8 indefenso pero atacamos al caballo D5 y además protegemos el caballo D4 que puede ser clavado con alfil C3 ¿vale? las blancas jugaron ya simplemente alfil torre por E8 torre por D5 y tras alfil C3 la posición se simplificó muy rápido una jugada como F6 para desclavarse muy útil rey F1 caballo por B3 torre 7 jaque rey G6 torre E6 y la blanca acaban recuperando el peón de B y se firmaron tablas en pocas jugadas porque este 3 contra 2 no se puede ganar en la vida ¿vale? y por último una partida que ha estado más aburrida que el piojo en la cabeza de un calvo es la partida entre el francés Bachier contra Guiri Guiri un jugador súper sólido y demostró una buena preparación teórica en esta partida como veis el francés tiene las piezas blancas y jugó la jugada dama F5 que puede parecer que bueno simplifica la posición con peón de más pero la clave es que bueno Guiri estaba muy bien preparado y no sufrió de hecho nada la clave es que tras caballo F6 este peón de D5 es muy débil y la posición se va a simplificar mucho aquí el jugador francés jugó alfil C2 pero uno puede pensar bueno y por qué no alfil por C8 torre A por C8 y ahora torre D1 defendiendo la clave es que bueno las negras van a jugar torre FD8 y el alfil se va a retirar el peón de D5 va a estar muy débil por ejemplo alfil E3 atacamos en A7 el negro simplemente B6 y tras torre D3 uno puede pensar quiero jugar la otra torre D1 torre D2 hay que tener más cuidado porque existen saltos por ejemplo alfil F8 torre D1 torre C2 casi fuerza al blanco a cambiar una torre con torre D2 y cuando se cambie una torre el peón de D5 va a ser capturado de nuevo ¿vale? las blancas jugaron alfil C2 y obviamente el peón no se puede capturar todavía porque existen ideas con torre D1 tras B6 alfil A4 con idea de evitar el caballo por D5 por alfil C6 las negras jugaron alfil B7 ahora sí amenazan capturar alfil C6 alfil por C6 Bx y torre C8 recuperando el peón las blancas jugaron alfil E3 y en poca jugada se firmó tabla ¿vale? una jugada que quizás uno puede intentar para forzar algo la jugada caballo D4 alfil E5 alfil E3 come come torre por C6 y bueno tiene un alfil con peones en ambos flancos que quizás te da una ligerísima ventaja pero que bueno el negro tiene la columna C y no va a tener ningún problema para resistir este final tampoco ¿vale? pues básicamente esto ha sido el resumen de la quinta jornada hoy vuelve la acción con partidas por la tarde a las 4 de la tarde ya sabéis que la podéis seguir en directo en Chef24 y tenemos enfrentamientos de lujo como sabéis así que nada espero que podáis ver las partidas y nos vemos en el resumen de mañana de la siguiente ronda ¿vale? una buena tarde para todos y un saludo hasta luego